Y continuamos con Raúl Monroy, director general de Actidermis, y también con Sara Espinosa, ella es la directora de Shandu Spa y que también nos va a hacer una muestra del producto. Y bueno, Raúl, me gustaría que nos comentaras un poquito más del producto, cómo funciona, cómo se aplica. Pues maravillosamente. Mira, el producto, aunque lo vendemos al usuario final, ha tenido un efecto tan especial que profesionales de la belleza lo están utilizando para sus diferentes aplicaciones, limpiezas faciales, luz pulsada, en fin, varios tratamientos que ellos están manejando para mejorar el tratamiento al final. O sea, ellos han tenido resultados extraordinarios. Me gustaría mucho para que la gente viera que simplemente te hiciera una aplicación de cómo funciona Actidermis, porque lo usamos cuatro veces al día. A ver, vamos a ver cómo funciona. Sarita nos va a hacer el favor de aplicarlo. A ver, Sarita. Es muy sencillo. Nosotros decimos que necesitamos hacer cuatro aplicaciones al día. Ajá. Una cuando te despiertas en la mañana, ¿sí? Lo primero que haces es aplicártelo. Tienes que aplicártelo de tal manera de que cubra todo tu rostro y dejarlo secar solito. O sea, no hay que quitárselo de la cara. Una vez que ya se secó, no importa si te tarda dos minutos o dos horas, porque a lo mejor te vas a hacer ejercicio para meterte a bañar. Después de meterte a bañar, cuando sales, te lo pones, a lo mejor sales con la toalla y te lo pones y lo vuelves a dejar secarse. ¿Por qué es muy importante esta aplicación? Porque es el momento que te cayó la mayor cantidad de agua. ¿Y qué está pasando a nivel molecular o, digamos, en la piel con el producto? En este momento está penetrando a través de tus poros y está llegando a la membrana celular. Va a limpiar la membrana celular. O sea, el oxígeno va a ayudar a limpiar la membrana celular y va a abrir los ductos para que tu piel respire adecuadamente. ¿No? Y se siente una frescura espectacular. Así es. Se siente el cambio inmediatamente, de hecho. Cada envase de nuestro actidermis viene acompañado por un aplicador personal de bolsillo. Le llamamos envase complementario porque la tercera aplicación que recomendamos es a mediodía. Si tu maquillaje te lo permite, pues te lo pones nuevamente en el aplicador que traes en el bolsillo. Y en la noche nuevamente te quitas tu maquillaje, te lo aplicas y luego pones tu crema de noche. Y por ejemplo, aquí en Shandú Spa es muy profesional la cosa, pues hay distintos tratamientos, pero a nivel hombres, mujeres, bebés, ¿lo pueden utilizar? Claro, tenemos tres presentaciones. Tenemos la presentación de mujer que es la que tiene ahorita salida en su mano. Tenemos la presentación para hombres. Nosotros nos rasuramos y no nos damos cuenta que nos hacemos pequeñitas cortadas con el rastrillo. Entonces nos ponemos, en mi caso yo trabajo la rasurada con espuma. Entonces humecto mi piel, me pongo la espuma, me rasuro, me enjuago con agua normal y luego me pongo lactidermis. Ok. Ponérselo en la nariz para evitar los puntos negros. A mí incluso me lo pongo mucho aquí al lado de los ojos, ¿sí? Y siento mucha frescura. Entonces incluso cuando me pongo la loción después de ponerme lactidermis, ya no siento un ardor como de costumbre. Perfecto. Bueno, pues yo no me levanto porque traigo aquí toda la solución de lactidermis, pero ¿qué te parece si vamos a conocer unos testimoniales de dos personas que ya no lo han utilizado? Por favor, porque sí es importante mencionar la reacción que ellos tuvieron en su momento. Perfecto. Pues vámonos a conocer el testimonial. Hola, me llamo María José. Llevo 60 días haciendo lactidermis. Bueno, es una loción hidratante increíble. Yo tenía en la frente granos, en la mejilla. Gracias a esto, a la semana, yo no tenía nada. Digo, al principio me empezó a salir granitos, como que me empezó a limpiar a profundidad. Después se me empezaron a quitar otra vez, me dejó la piel muy lisa, me ayuda al maquillaje y no sé, me encanta. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Silvia. Yo estoy usando lactidermis. Me lo recomendaron, pero me empezó a sacar muchos barritos. Me dijeron que era normal y que siguiera usándolo. Ahorita ya se reguló el tema, ya han disminuido. Y pues la verdad es que me gusta mucho porque aparte es como refrescante, ¿no? En la parte del día. Te lo echas y reanimas. Bueno, pues no cabe duda que es para todo tipo de pieles. Si llega a tener alguna reacción, pues bueno, es natural. Pero, ¿qué otros beneficios tiene el producto? Hemos visto reacciones positivas con personas con acné, cutis graso, manchitas, cualquier situación de... Manchas de sol. Manchas de sol, exactamente. Ok. Y por ejemplo, si ya se lo pusieron, no le salieron ronchas, no hubo reacción, no pasó nada, pero dicen, ok, este producto no es para mí, ¿tiene alguna garantía? Porque luego pueden pensar que no funciona, pero sí funciona. Gracias por la pregunta, qué buena pregunta. Actidermis está garantizado al 100%. Nosotros damos una garantía por escrito que si después de 45 días de aplicárselo de 3 a 4 veces diarias, no sienten algo que haya contribuido en la salud de su cutis, les regresamos el dinero, vale 289.50 y hasta tu casa voy y te entrego el dinero. Y a comparación con otros productos, bueno, el costo es bastante razonable. Claro que sí, porque es natural. Claro. ¿Dónde podemos conseguir el producto, Raúl? Mira, a mí me gustaría que aquí en la página que está apareciendo ahorita, que es actidermis.mx, tenemos diferentes distribuidores, uno de los lugares aquí, con Sarita, aquí en Chandú, pero también en el teléfono que tenemos nos pueden llamar, les decimos cuál es el lugar más cercano y si dentro de la zona metropolitana no hay algo cerca, les garantizo que los llevamos a domicilio. Perfecto. Pues yo estoy segura que no lo van a regresar, así que tu garanje no la van a tener que aplicar. De verdad, sienten la diferencia al instante. Entonces, pues bueno, ya saben, pueden conseguir este producto en internet, por teléfono. Mismísimo Raúl se los lleva. También puede dar pláticas. ¿Puedes dar pláticas? Sí, queremos invitar a la gente que quiera tener más información acerca de cómo pueden cuidar su cutis. Estamos haciendo reuniones con la gente para darles más información, sin ningún costo, sin ningún interés, para que cuiden mejor su cutis. Y simplemente tienen que publicarse a nuestro teléfono, a nuestra página, y ahí les vamos a informar las fechas que tenemos y los lugares donde pueden participar de este mejoramiento de cuidado en la piel. Perfecto. Pues muchas gracias Raúl, Sarita y pues ya lo saben, aquí Dermis, un excelente producto. Muchas gracias. Bueno, pues a mí me encantó aquí Dermis, un excelente producto para el cuidado de la piel 100% ecológico. Así es. Pues de esta manera nos despedimos de Enverdecer Así Funciona. Hasta la próxima. Chau.